Sentía una presión en la pared de mi pecho, una presión horrible que me dolió tanto, que gracias a Dios que yo todavía tenía esas pastillitas que me dieron en radiación, porque no me las tomé todas, y tuve mucho cuidado, porque yo sé que eso te destruye el hígado, y todo eso, entonces yo la verdad sí me las tomé muy conscientemente, entonces tenía bastantes que me habían sobrado, es más, hasta todavía tengo, después de tantos años, pero pues me tomaba de esas, porque fue un dolor horrible, y regresé a la tercer consulta después de dos semanas, y me iba a poner otra inyección para que me hiciera el seno más grande, y me dijo, pues es que para que, él trataba de que se me hiciera el seno lo más grande posible, ¿no? Entonces, pues por la estética y todo, pero ya la tercera que regresé, no, le dije, no, a mí ya no, allá no me pongan ninguna inyección más, yo ya no quiero inyección, pero es que tienes derecho a otra nada más, para que se haga un poquito más, no, le digo, no, 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 si la presión de este ya me estaba matando, le digo, no, y usted no me mandó medicina para el dolor, yo tenía, pero, digo, no, fue demasiado doloroso, ya no quiero que me inyecte, dice, bueno, te va a quedar de ese tamaño, no me importa que me quede ya de ese tamaño, me vale, o sea, ya no me importa, ya con que no esté, me esté plana de un lado y del otro así, chicho, ya por lo menos que parezca un poquito humana, de nuevo, ya me doy de santos, la verdad, bueno, está bien, pues ya me dejó así y dice, bueno, entonces, te vamos a poner para la próxima cirugía, le dije, oye, déjame, déjame adelgazar tantito, ¿no?, porque estoy muy choncha, y dice, está bien, nos vemos en seis meses, perfecto, pues en seis meses regresé y le digo, ay, no pude adelgazar, o sea que no adelgazaste, no adelgazaste, ¿sabes?, porque la energía, la energía ya, te da cuenta que del cien por ciento que yo tenía antes, ahora tengo como el cincuenta por ciento, entonces, el cincuenta por ciento, tengo que tener mucho cuidado como yo me lo gasto, porque eso es todo lo que yo, es la única gasolina que yo tengo, entonces, si yo, vamos a decir, me pongo a cocinar, lavar platos, atender a las niñas, este, bañarme y todo, ya al final de eso, ya me acabé la energía, o sea, ya, ya ni siquiera me podía subir a la elíptica, a hacer ejercicio, nada, o sea, ya nada, ni hacer sentadillas, nada, ya estaba yo muerta, entonces, no pude, la verdad, no pude, no me alcanzó la energía ya, para poder hacer, le dije, no, ya no pude, me dice, ¿y seguías con mucho apetito? Ya no, después de la quimioterapia, fue, Ah, ya, ya, volví a hacer, normal, normal, entonces, este, ya me dijo el doctor, vámonos a cirugía de nuevo, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a reducir esta, y a esta vamos a sacar ese implante, este temporal, para meter el permanente, Ah, pues sí, muy bien, entonces, pues así fue, entonces, entré a cirugía nuevamente, este me lo sacaron, me volvieron a meter el nuevo implante, y este me lo redujeron, quitaron la, este, ¿cómo se llama? Me quitaron la bolita, ajá, el pesón, me lo quitaron, ajá, cortaron por abajo, por abajo, así, y este, y luego me lo volvieron a coser, ¿no? Así es como hacen la reducción. Y aparte que todo hasta acá, ¿eh? Hasta acá está la, toda la, toda la raya, ¿no? Sí, ahí están las fotos que he visto, que lo vamos a compartir, Daniela, sí. Sí, hasta abajo de, de la sila, todo hasta acá. Entonces, bueno, yo parezco la hija de Frankenstein. Toda cosida. Guau, qué, qué, qué increíble. Ya me fui recuperando de esa, me costó bastante trabajo, porque luego había pedacitos que no se querían cicatrizar bien, se me volvían a abrir, entonces tienes que estar, no se te puede mojar nada, ¿verdad? Para que se te, se te pueda cicatrizar bien. Entonces, ya terminó la cicatrización de todo este también, y me hicieron un tatuaje, así como si fuera la, ¿no? El pezón, me hicieron un tatuaje, así me lastimó un poquito, el tatuaje mientras me lo hicieron, y ya, pero el pezón al final como que se, se achata otra vez, ¿no? Un poquito, o sea, no queda en altura, no queda en altura. Pero bueno, dice el doctor que no han encontrado la forma de crear un pezón que se quede elevado un poquito, ¿no? Ajá, ajá, como naturalmente es. ¡Wow! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Silvia, entonces yo entiendo que antes de la quimioterapia, te detectaron ese tumor y entonces procedieron inmediatamente a la operación. Me hicieron primero una mamografía. Ajá, sí. La doctora como que vio algo, ¿verdad? Y entonces me ordenó que me hicieran el, ¿cómo se llama? La incisión para sacar una muestra, ¿verdad? Entonces, ya cuando ellos analizaron la muestra, fue cuando ellos vieron que efectivamente era cáncer, ¿no? Ahora, la razón de mi cáncer fue hormonal. Cuando a mí me sacaron las notas linfáticas de acá, que me sacaron 12 y 9 tenían cáncer, mi cáncer pasó a ser de etapa 2 a etapa 3. O sea, que tantito pues me tardo y ya estaría yo, pero en la tumba, ¿verdad? Etapa 4. Entonces, pasé a etapa 3 cuando me hicieron la cirugía. Por eso es que en la quimioterapia y la radiación lo hicieron, pero bien agresivo. Me dijeron, es la más agresiva que hay, la quimioterapia que te vamos a dar. Entonces, sí fue verdaderamente un infierno, Miriam, atravesar todo eso. Fue muy fuerte. Y la lucha es contigo misma, porque tienes que resistir a pesar de todos esos dolores que te dan las palpitas y todo. Tienes que resistir y sabes que te van a volver a poner la medicina y que va a ser peor cada vez cómo te sientes. O sea, es como, yo sentía que me estaban matando con las quimioterapias. Y decían, no, ya, por favor. Y te digo, y luego la radiación que te queman viva, bueno, tienes que resistir. Tienes que hacerlo, porque si no, o sea, ya no sirvió de nada todo lo demás que hicieron anteriormente, ¿no? Y pues la reconstrucción, pues es algo bueno, porque se siente horrible no tener un seno y nomás andar con uno. Pero a mí me dieron un implante, ¿no? Que podía andar trayendo. Estaba hermoso el implante, ¿eh? Precioso, era como de 500 dólares que me lo dieron. Pero yo cuando me lo ponía, me sudaba, me sudaba la pared de mi seno. Y aparte, este, me molestaba, me molestaba. Ah, ¿sabes qué pasa también con la quimioterapia? Este, la piel se te vuelve súper sensible. Todo te duele, como cuando está una embarazada, que todo te duele, todo te duele. Así, todo me dolía, todo me dolía, todo me dolía. Entonces, eso me lastimaba. Me ponía yo gorritos, me lastimaba. Entonces, andaba yo. Toda tu piel se sentía sensible, todo tu cuerpo. Toda tu piel se sentía sensible todo el tiempo. Esta fue otra de las cosas de la quimioterapia. Ah, y las puntas de los dedos, y de los dedos del pie, se te vuelven dormidos, totalmente dormidos. Tú no sientes tus dedos de las puntas, ni los dedos del pie, no los sientes. O sea, siempre los tienes dormidos. Y cuando terminas la quimioterapia, yo creo que me tardó como año y medio en volver la sensación de los dedos, de las puntas de los dedos, y de los dedos del pie. Aproximadamente año y medio, para que te regrese la sensación. Entonces, pero... Ah, y aparte, con la quimioterapia, me vino como si me hicieron que me viniera la menopausia. O sea, se me fue ya la menstruación. Ya no menstrué desde entonces. Pero me vinieron los calores. Ya sabes, esos calores que te dan... Los bochornos. Me daban como 20 veces al día. Así de repente sientes que... Así nada más sientes caliente, caliente. Así como que en la cabeza la tienes... Así calientísima, calientísima. Y empiezas a estar horrible. Ya no aguantas nada. Nada, te quieres quitar todo. Sí, sí, sí. Entonces me dieron medicina para eso, para que se me bajaran. Entonces ahorita ya me dan nada más dos o tres veces al día. Pero desde que tomé la... Fue en el 2013. Ya ahorita llevo casi nueve años de sobreviviente del cáncer. Pero esos nueve años, yo he vivido con los calores. Ya no se me quitaron nunca. Y yo le pregunté a mi oncóloga. Pues nunca se me van a quitar. Porque yo sé que las mujeres cuando entran en su etapa en que ya pierden la regla y todo, pues es un tiempo y se les quitan. Pero yo ya llevo años y no se me quitan. Dice, pues no. Quizás no se te quiten nunca. ¿Hasta ahorita sigues con eso? Sigo con los calores y sigo con medicina. Estoy tomando medicina para que no me regrese el cáncer. Ya. Por diez años. Y aparte mi piel. No, mi piel se quedó hecha, bueno. Este, medio éxema. Éxema en los brazos, en las piernas. Este, pues ya ahora tengo exema siempre, ¿no? Cuando hay calor se me ponen rojos los brazos, ¿verdad? Este, parches así rojos. Tengo que ponerme cremas especiales y eso para que se me calme. La sensibilidad de la piel nunca se me fue. Este, hasta la fecha tengo sensibilidad en toda la piel. En toda la piel. O sea, como que te quedan secuelas de todo ese tratamiento. Sí, te quedan secuelas. La energía nunca me ha regresado. No me ha regresado. Así vivo. Así he tenido que vivir. Es difícil, Miriam. Pues ya después de que, imagínate, te quedas pelona, güey. ¿No? Te quedas sin una chichi. O sea, yo cuando me empecé a comprar ropa, porque me tuve que comprar ropa nueva porque había yo subido de peso, me compré, toda mi ropa era negra. O sea, todo me lo compré negro, negro. Ya. Porque a mí me deprimí mucho. Yo me negaba a usar ropa más grande. Ajá. No quería yo colores porque no querían que se me viera. Y como no soportaba yo la, 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 esa chichi que me dieron, pues así me salía a la calle con una, sin una chichi y la otra así de fuera, pelón, así salía. O sea, no me importaba porque yo no aguantaba nada, no aguantaba gorros, no aguantaba pelucas, no aguantaba nada, ni mascadas, nada aguantaba. O sea, así nomás me salía. Y este, y de aquí no aguantaba yo tampoco nada. Dolía, quedó, quedó sensible esa parte. No. Entonces yo así me salía como monstruo a la calle. Dije, pues el que me quiera ver que me vea, ¿verdad? Y este, y el que me volteé, yo lo siento mucho. Es que el que importa es cómo tú te sientas, tu comodidad, ya está, eso era lo principal, ¿no? Y el que te quiere que te siente como estás y punto. Y la verdad, pues ahora sí que no fue mi elección, ¿no? Yo atravesé algo muy doloroso, muy fuerte y hay mucha gente que pues que te ve con mucha compasión. Dentro de todo lo malo, todo lo difícil, la verdad es que para mí fue muy, muy bonita la respuesta de toda la gente a mi alrededor. Todos mis amigos, mi familia, en el Facebook me escribían, porque pues yo ponía unos, algunos posts, ¿no? De cómo iba yo con mi tratamiento y todos me echaban porras, me decían cuánto me querían, ¿no? Que valía yo mucho, que yo era muy fuerte. Te digo, mis hijas que hasta me daban besito ahí, ¿no? Este, mi esposo me acariciaba la cabeza y me decía que qué hermosa. Este, no, olvídate, la verdad que la respuesta de la gente con mucha compasión, con mucho amor, eso llenó mi corazón bastante y al final de cuentas dices, ¿sabes qué? Cuando uno es un poco vanidoso, porque yo era un poco vanidosa. Es que eras muy hermosa, sigues siendo hermosa, pero he visto tus fotos, eras una belleza, un cuerpecito delgado, bien formadita, o sea, o sea, por eso decimos, no hay que aferrarse a la juventud ni a la belleza, porque el cuerpo cambia, el físico cambia, lo que queda es la esencia, el interior. ¿Verdad? este, cambié, entonces, obviamente que el nivel de vanidad, pues, se desaparece, definitivamente, porque hay cosas más importantes como, por lo menos, estar viva, ¿no? Eso es más importante que si está bonita o que si está fea. Mira, ya que esté uno viva, ya la hiciste, ¿no? Tener la oportunidad de seguir creciendo a mis hijas, estaban muy chiquitas, tenían tres añitos y seis años, de veras, muy chiquitas, ¿no? Entonces, ay, no, mira, lo principal, estar viva y con buena salud, entonces, ahí cuando uno pasa todo esto es donde empiezas a apreciar cada segundo de vida, cada respirar, cada oxígeno, cada mirada, cada existencia, o sea, todo lo que te rodea y la familia. Exacto, exacto. Sí, eso es lo más importante que la verdad, yo no me imagino haber pasado mi cáncer sin mi familia. Mi familia para mí fue lo más importante, el soporte más importante, aunque yo tenía que trabajar para mis hijas, para mi esposo, hacer la comida, seguir lavando la ropa, todo, la verdad es que ellos fueron los que me ayudaron, ¿no? a sentirme mejor, a querer estar mejor, a quererme curar. Imagínate, fuiste a aprender karate con ellos, ¿no? Estando totalmente enferma y padeciendo esos dolores terribles que me has comentado que sentías que te quemaban viva, Dios mío, eso es terrible, o sea, no me imagino, no me imagino sinceramente, solamente cuando yo vi las imágenes me quedé muy, muy impactada con las fotos que me enviaste, Silvia. Over there, in that box, over there, I have one of my fans, over there, in the blue box, I have one of my, perdón, este, ya me di uno de los calores, thank you honey, thank you darling, me dan los calores, ahí está tu esposo, mira, pero gracias a Dios contaste con él, cuentas con él, porque como tú, el anterior video que hicimos juntas, hablaste del perdón, del amor, de la aceptación, de perdonar ciertos deslices, ciertas cosas que hacen algunos esposos, ¿no? entonces aquí viene la comprensión de eso, que el amor de él se manifestó en el cuidado por ti, en el cuidado de sus hijos, en todo lo que te apoyó y eso es grande, eso habla que realmente te ama, sigue contigo, así como estás, no como ahí te hubiera dejado, te hubiera mandado, no, no, ya cambió de cuerpo, ya no tiene esto, ya no tiene lo, sigue contigo, ese es amor real, de verdad, te apoyó totalmente y sigue, sigue junto con tus hijos, realmente te, o sea, es admirable, gracias a Dios tú cuentas con la familia, cuentas con los amigos, cuentas con mi admiración y tengo el honor para mí, significa muy, muy grande para mí realmente Silvia, tener contesta, tenerte, porque eres una, un ser humano maravilloso, eres un ser humano que te conozco, que tú me conoces, que tenemos ciertos parecidos en la forma de pensar, en cómo somos, pero yo no, no me imagino pasar todo lo que tú pasaste, ¿no? Y te admiro, te admiro, eres una, una luchadora, aguantadora. Muchas gracias, mira, ojalá que esto te sirva a las mujeres, el, lo más importante es irte a checar cada año, háganse mamografías, que no les salga un bultito, por chiquitito que sea, váyanse a checar, o sea, no dejen que nada les, no lo dejen pasar, siempre estarse checando, checando, el, lo importante del cáncer es agarrarlo en la etapa más temprana, entre más temprano tú lo agarres, va a ser mucho menos doloroso el poder curarte de eso, ¿no? ¿no? Entonces, siempre estarnos checando, es muy importante, mamografías, háganselo una vez al año por lo menos, una vez al año, no, cualquier bolita, vayan al doctor, nada de que es un granito, que nada, nada, y sobre todo, si duele, mucho más, háganse, este, los tactos, ¿no? solitas, háganselos, cada rato, cada rato, porque aparece así y aparte el cáncer así crece rapidísimo, entonces, hay que, hay que estar siempre así bien atenta para que no pasen lo que yo pasé porque fue, fue un infierno, verdaderamente fue un infierno y, y si te vuelves guerrera, como dicen, es que eres una guerrera, si te vuelves guerrera porque es una lucha contigo misma, en tu interior, esa es la, esa es la verdadera guerra, ¿no? porque tu cuerpo te está diciendo, oye, yo quiero descansar, pues no, porque tengo que hacer esto, así que me ayudas, órale, no es, estoy incómodo, me duele, me duele la lengua, me duele la garganta, me duele los espasmos de la espalda, este, no puedo respirar, me duelen las palpitaciones, este, me duelen las piernas, las caderas, este, los dedos no los siento, los dedos de los pies tampoco los siento, o sea, ay no, o sea, es tantas cosas, y sin embargo, tienes que seguir, y tienes que seguir viva, ¿cómo que no? Es muy duro, es muy duro, hay veces que dice uno, no, ya, ya me quiero dar por vencida, la verdad, este, yo prefiero ya mejor me muero, ya llegan cebolas todos los demás, o sea, ya llega ese momento en el que de veras, llegas hasta a pensar eso, ¿no? pero te caes, pero te levantas de nuevo, y vuelves a decir, sí puedo, sí puedo, lo voy a hacer, lo voy a lograr, lo voy a lograr, total, esto es pasajero, y no va a ser como voy a vivir el resto de mi vida, es pasajero, es pasajero, así que lo puedo hacer, y solo así, Miriam, luchando contigo misma, es como gana uno esta guerra, y te quedan tus cicatrices de guerra, si te quedan tus cicatrices de guerra, pero pues, así es cuando, hay muchos que tenemos que luchar, una guerra para poder estar vivos. Silvia, y cuánto, ahorita, cómo te sientes, esto comenzó en el año, en qué año, en qué año, cuánto, cuánto tiempo duró desde que te, diagnosticaron, y todo el proceso que ocurrió, y terminó, cuánto tiempo llevó esto, cuántos años? En el 2013 comenzó, 2013, yo creo que yo terminé de mis cirugías, como en el 2016, aproximadamente tres años, de cirugía, tratamientos, es muy largo, es muy, muy largo, y sobre todo mentalmente, es bien duro, Miriam, a mí, a mí me dio mucha depresión, mira, cuando a mí me operaron, pues yo la verdad, me la pasaba haciendo chistes, ¿no? de mi cuerpo, y de todo, para relajar a mi familia, ¿me entiendes? que me quitaba la luz, y le decía a mi esposo, mira, estoy así de aquí, de acá, tú eres como yo, yo le doy la vuelta a la tortilla, yo cualquier drama, así tragedia, yo le, yo me vacilo, yo me vacilo conmigo misma, si no, ¿quién más, quién más se va, te va a vacilar? bueno, uno, eres, sí, te entiendo, así me ponía a bailar, misma payasa, no, misma payasa, no, acá, mira, yo soy así, yo soy así, sí, yo le doy la vuelta a la tortilla, yo no me hago dramas, y en este caso, increíble, con esto todavía mucho más fuerte, qué bárbara, pero lo tomaste, me ponía yo a hacer chistes, y también para que mis hijas se rieran, este, mi esposo se reía, o sea, para quitar esa tensión, ¿no? la verdad, este, igual le decía yo a mi esposo, cuando me estaba tomando las pastillas, ¿no? de la radiación y todo, ay, ya me voy a drogar, ay, qué rico, qué rico, qué rico, ay, Silvia, eres increíble, y qué bueno, sabes que yo te, yo estoy muy afortunada en haberte conocido, en que tú me hayas, en que tú me hayas seguido en mi canal, ay, gracias, Miriam, porque eres hermosa, eres maravillosa, me encanta la energía tan positiva que tienes, que aunque estés pasando un mal momento, le tratas de ver el brillo, y la verdad es que eso, eh, desvanece mucho las tensiones, a los que te rodean, y es una cosa maravillosa, Miriam, porque en lugar de que tú los pongas a sufrir, contigo que te tires al piso, es que tengo cáncer, mira, me corta, no, vamos a reírnos, ay, mira, exacto, sí, sí, porque eso es bueno, porque eso es una buena terapia, y te sana más rápido, yo lo he comprobado, en cualquier aspecto de vida, sí, en el carro, y yo traía mi implante, ay, pero ya no lo aguantaba, entonces agarraba y me lo sacaba, y se lo aventaba a mi esposo, y él iba a manejar, y él iba a manejar, y él iba a manejar, no, sí, le hacías eso, sí, y se reía, entonces, a veces se los aventaba a mis hijas, a él les va la chichi, guau, qué loca, loca, igual que yo, entonces, que tú hagas chiste, sí desvanece mucho el estrés de la situación, guau, qué bárbaro, ¿verdad? Ay Silvia, qué, qué, ya, qué bárbaro, o sea, ahora actualmente todavía tienes los bochornos, tienes esa cuestión de que está sensible tu piel todavía, ¿no? Sí. Y, y qué más, o sea, y apetito ya no tienes felizmente, pero tienes algunas secuelas todavía, y, y qué piña que tenga, que el doctor te ha dicho que va a seguir todavía. Y mira, por ejemplo, esos espasmos en la espalda, todavía los tengo, fíjate, todavía se me hacen así como si fueran contracciones en la espalda, uy, todavía me dan, este, ahorita estoy yendo al, al quiropráctico. Ya. Oye, es una maravilla, yo no sabía que los quiroprácticos fueran tan maravillosos, pero este cuate, tiene como una pistolita, Miriam, es una pistolita, lo que hace es que golpea los huesos, solamente los golpea, porque yo pensaba que el quiropráctico era el que te tronaba todos los huesos, y eso, ¿no? trac, trac, sí. No, no, estos cuates no, me decía el doctor que él tuvo que estudiar 10 años para poder hacer esa terapia, y solo con una pistolita como que te golpea, así la dispara y te golpea los, los diferentes puntos que él, ¿no? sabe que requiere, verdaderamente que sí es una ayuda increíble, a mí me ha ayudado muchísimo, los espasmos me han reducido, yo tenía muchos dolores de la ciática, ya, la ciática, entonces me la pasé, este, cuanta cosa en la ciática para que se me bajara el dolor, ¿no? y muchos, este, muchas maquinitas de masaje, tengo todas las maquinitas de masaje que te puedas imaginar, y todas me las pongo ahí para que, pero pues, ya no puedo vivir con tanto dolor, y la, el quiropráctico me ha ayudado mucho, fíjate, me ha ayudado mucho. Ya, ya, ya. Y es Miriam, así es la historia. Muchísimas gracias Silvia por haber compartido, eh, esto, esto, esta experiencia, ¿no? Sí. Eh, no sé qué más decirte, porque simplemente me quedo, me quedo sin palabras por lo que has vivido, por lo que has pasado, por favor, chicas, damas, escuchen las prevenciones de Silvia, tomen los consejos, yo también empezando por mí, empezando por mí, sí, porque yo hace años que no me hago ningún chequeo. Ay, vaya a hacer un chequeo, la que tenga cualquier pregunta, me pueden preguntar lo que quieran. Claro, tú lo respondes aquí en comentarios, ¿verdad? Puedes poner todas las fotos que te he mandado, e, irlas metiendo ahí, como gustes, para que vean, para que vean, lo que no quieren vivir, nadie queremos vivir, eso. Sí, 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 que hagan, hagan nomás chicas sus comentarios aquí abajo, ¿no? Sí, Silvia va a responder en los comentarios, como Silvia, ¿está bien? ¿está bien? ¿está correcto? Claro, sí, como Silvia, sí. Ya, ya, está bien, ¿no? ¿O quieres que te llamen a tu whatsapp? Mira que te van a llevar, te van a fastidiar un montón, ¿ah? Te lo digo. Las preguntas yo les voy respondiendo con mucho gusto y con mucho cariño. Gracias, querida Silvia, muchísimas gracias y nuevamente te reitero, eres una gran mujer, eres una gran guerrera, una gran luchadora, muy valiente, muy valiente, y gracias por tu testimonio, tu ejemplo de vida, tu ejemplo de mujer, tu ejemplo de esposa, de ama de casa, ¿no? Vean, por favor, a Silvia, voy a poner tu video, y a Silvia, los que hemos grabado los otros dos anteriores, ella es una mujer fuera de serie, gracias a Dios, gracias a Dios, Silvia, entró, ¿cómo me conociste, verdad, Silvia, en el canal? Ah, tú me dijiste, claro, ves la cabeza volada que tengo, que tú me ubicaste, claro, porque estaba buscando información, algo así, ¿no? En Egipto, sobre Egipto, y así fue como te encontré, en videos sobre Egipto, y te encontré, me encantaste, me encantaste, porque eres divina, eres maravillosa, eres positiva, siempre tienes un buen mensaje, tienes una adicción preciosa, una voz formidable, que enamora, entonces tienes, tienes mucha organización de pensamiento, sabes muy bien lo que quieres, eres correcta, eres fuerte, tienes un espíritu bien fuerte, como una leona, eso me encantó, y gente de las mías. Sí, estamos en el equipo, somos del grupo. Muchas gracias, querida Silvia, y dile que vas a compartir las fotos aquí, para que vean, ¿no? Así es, disfrútenlas, no, no, digo, disfrútenlas, las fotos, no, se sufren, se sufren, la verdad, están muy fuertes, sí, pero, pues, ahí están. Gracias, Silvia, bueno, ya ustedes saben, Silvia me ha mandado las fotos, tengo allí las vistas, son un poco fuertes, yo soy una persona sensible, y pues, este, me impactó mucho, pero, y supe apreciar más la, la amistad de, de mi querida Silvia, supe apreciar realmente, y descubrí a una gran mujer, más aún todavía de lo que es, de lo que conozco, ustedes también aprecienla bastante, quieranla bastante, porque Silvia, es una mujer espectacular, y como dice, y les digo, el físico, la juventud, la belleza, todo eso pasa, al final lo que queda es la esencia, el ser humano, como es la bondad, hay que tener amor y bondad, dentro de uno, el físico pasa, la vejez, llega, esto es simplemente experiencias, para compartir, para mejorar, la vida de ustedes. Así es. Bueno, nada más, desde el Perú con amor, y desde Estados Unidos, de una bella mexicana, que vive allá, hace muchos años, gracias Silvia, muchísimas gracias. ¿Algún último mensaje, querida amiga mía? No, solamente, que ojalá que le sirva, un poco, o un mucho, que vean, por lo que puede uno pasar, la verdad, cuídense mucho, y te quiero mucho, mira, muchas gracias, un placer, y un honor siempre, estar contigo. Gracias Silvia, estamos en contacto, siempre, por el WhatsApp. Así es. Gracias. Besitos. Chau Silvia, gracias. 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 Gracias por ver el video.